bienvenidos a mi canal mi nombre es Aiza si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas a este canal y que me sigas en instagram en el día de hoy vamos a hacer cuatro circuitos llenos de ejercicios que te van a ayudar a quemar calorías a sentirte bien a mantenerte activo a mantenerte activa en este tiempo cada uno va a durar 45 segundos haciendo el ejercicio y vamos a tener un descanso de 15 segundos entre medio así que prepárate para sudar busca tu agua ahora y antes de comenzar quiero invitarte a que vayas a descripción al final de este vídeo y le des clic al enlace que te deje ahí allí te presento estas cuatro barritas de verb energy puedes probar cuatro sabores diferentes por solamente 95 centavos tienen una oferta ahora mismo así que aprovechala son barritas llenas de energía es equivalente a un show de expreso así que no pierdas la oportunidad actualmente cada dos barritas que tú adquieres a través de ellos ellos donan una a los paramédicos que están ayudando con la triste situación actual de el coronavirus así que sin más preámbulos vamos a comenzar con esta hermosa y maravillosa rutina no no No, no, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!